¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de barrio y repostero rebajadas Todo esto chicos, si vais aquí Y lo compráis con el código Wizzac Pues os tocará la vida más feliz Del mundo, porque el 2020 Ha sido lamentable, pero con el código Wizzac La vida se va a ver mejor, os lo prometo Palabrita del título Wizzac, no, es mentira Pero yo que sé, a mí me apoyáis un montón y os lo agradezco Y si lo utilizáis y me lo queréis mandar Bienvenido sea El tema es el siguiente Y es que vamos a comprar la skin Pero antes de eso vamos a comprarnos Los lotes de reacciones Esta vez puede que me toque épico No, pero bueno, me tocan cosas Tenéis esta oferta de gemas con un 20% extra Que yo personalmente la voy a comprar ¿Vale? Porque creo que es lo mejor Al final son 2400 gemas Vamos a comprar la de Barley Repostero Que son 79 gemas Porque está rebajada a la mitad Y nos queda ahí Aunque no es una skin que me venga a entusiasme Vamos a comprar la de Nani Retro Que es la que vamos a probar hoy Evidentemente que es una skin que mola mucho Para lo que cuesta 30 gemitas Y las skins estas doradas y plateadas No las puedo comprar porque cuestan demasiado ¿Vale? Entonces elegimos a Nani Le ponemos la skin Nani Retro Si os fijáis es una especie Es como un recolor Pero al hacerlo retro Le da un toque muy chulo Para lo que cuesta Y no sé A mí personalmente me gusta mucho Tenemos la de que hacemos daño extra O la de que sufrimos un 80% menos de daño Mientras el super está activo Yo prefiero la que hacemos daño extra Porque intento que no me pegue Mientras tengo el super activado ¿Vale? Entonces vamos a probar la skin de Nani Retro Vamos a probarlo En bastantes modos de juego Y con eso pues Espero Y confío En ganar las partidas De paso a ver Estamos en 504 copas Estamos bastante bajos de copas con Nani Ten en cuenta que es el último brawler que salió En cuanto salió pues lo subí a 500 del tirón Y ahí quedó No lo he vuelto a tocar Entonces ya no sé Ni cómo se juega con esto Ni si voy a saber jugar Ni si no Además le hicieron cambios a Nani Oye, tengo puesto el gadget de De Nani, ¿no? El que, sí El que alarga el básico Ojo porque sigo vivo Y la estoy liando petarda, ¿eh? ¿Qué es lo que me ha matado? No O sea, he explotado Pero Esa chica estaba muerta No sé si es que ha tirado a Pip Y yo no lo he visto En un arbusto o algo Míralo ¡Pum! ¡Que no! Que os he tomado el pelo Vale, he hecho que tiraba la bomba Pero no Métele transportado yo Porque Nani desde cerca Revienta Y ahora desde aquí Lo que sí que podemos hacer Es tirar esto Me está buscando, ¿eh? Pero no sé de dónde estoy Venimos hasta aquí Y no le doy a nadie Porque Estaba ahí la gente escondida En plan raro De todas formas Max es muy rápido Nani y Eid Son muy lentos Entonces Matamos ahí a Leithbit No sé si lo habéis visto Vamos a matar a Nani también Me parece Ahí está Con todo el mundo muerto ya Es cuestión de esperar un poquito Vamos a pillar esta gema Por si acaso muere alguien de mi equipo Que no debería Venimos aquí Matamos también A Lanita Voy a intentar volver a matar a Leithbit No me da tiempo, ¿verdad? No me da tiempo Pero bueno Ahí tenéis a Pip Explotando Aunque acabe la partida Que está muy bien Y con esto Pues a ver Nos llevamos a estelar Porque la verdad Que ha sido una partida Bastante clean Que se dice, ¿no? Clean Que viene del inglés Que significa limpio Ya lo sé Clases de inglés Con el tito Wizzack Siempre disponible Amigos míos Para vosotros No os preocupéis Que si queréis clases de inglés Aquí estoy yo Que si queréis aperturas de cajas En ProStars Aquí estoy yo Que si Lo que queráis Aquí estoy yo Vale, por eso Eh Despreocuparos, amigos Por eso podéis Despreocuparos Vale, vamos a A reventar cabezas Aquí A ver si puedo matar A la Piper Que creo que sí Espérate Porque al final Se me aleja Y me mata ya Vale Muerta la Piper ¿Dónde está el balón? Vale, voy a pegarle Un básico a este chico Y ahora voy a intentar Matarlo Y de paso romper Aquí la portería Bueno Rompo portería Mejor primero Eh Leibit ha hecho Como la de quedarse afk Pero en realidad No está afk Ojo porque viene Ulti del Frank No nos da Nos ponemos a Melee Esquivamos su básico Le damos el nuestro Y de nuevo Metemos esto aquí No le damos a nadie Pero acabamos de romper del todo Y ya les mataremos Con los básicos Que para eso los tenemos Recordar que con el gadget Al pegar el básico El básico sigue corriendo Aunque no explote contra nadie Y que Nani Tiene el potencial De que puede bordear cajas Con algunos de sus básicos Fijaros que aquí pasarían dos Lo cual pues está muy bien Ahí le vamos a pegar los tres A Leibit Que se queda tocadísimo Y ahí con el gadget Lo matamos del todo Esa ulti de Brock Ha sido una de las peores Que he visto en mi corta vida Porque ha roto todo nuestro campo Sin ningún tipo de sentido Lo que ha hecho es irme para adelante Para que no rompiese la portería Sino que tuviese que romper hacia un lado Y es lo que ha hecho El Brock se ha quedado afk Pues al final Perdemos la partida Ya verás Ya verás Genial el wizard Es buenísimo Ya verás Ya verás Porque el Brock se ha ido afk Madre mía ¿Podemos sacar el balón? No, ¿no? Yo de verdad Vale, a ver Tengo ulti Para empezar Que viene bien Para empezar la ulti Pero claro Vale, he roto Madre mía No, no Sácalo balón Sácalo Tres segundos Y este chico No sabe ni el que está haciendo No la metas Tío, esta partida Tío El Brock ¿Qué pasa? Macho Partida ganada Y pilla al tío Y se me va afk Era una partida Que estaba tan controlada Que lo único que hacía El equipo rival Era morir todo el rato Pero yo os lo he dicho muchas veces Brawl Stars Es el único juego del mundo Que ganar sin un jugador No es ni viable Siquiera Hay juegos que Si un jugador Si lo juegas muy bien Puedes Pero con que el equipo Lo haga medianamente decente Un brawler más Marca demasiado la diferencia Al final Son modos de juego De tres brawlers Perder a uno Es como Vale, la partida está ganadísima La vamos a perder Tal cual, ¿eh? Esto aquí La MC se está calentando Hacemos así Rompe, rompe, rompe Uh Hemos roto Eso está muy bien Creo que es el único Brawler que lo hace De hecho Lo de romper una vez muerto Ya, he estado ¿Ves? Esto ya es una partida Pues más normal Te pillamos Y en 15 segundos Creo No sé si es una de las más rápidas Que he ganado, ¿eh? 1'59 ¿Cuál ha sido vuestra partida En plan de victoria Más rápida En estos juegos Así por curiosidad Vale, vamos a jugar Joder, quiero jugar Yo no sé qué estoy haciendo Quiero jugar a sedio Quiero jugar con Nani Quiero jugar Zona restringida Y quiero jugar Shodown Pero Supercell No me está dejando No sé por qué No sé qué está pasando Pero me está dejando El tema La segunda partida De Brawl La verdad que fue una pena Porque la idea es ganar todas Y subir a 550 copas Y pues ya dejarla ahí Y luego ya seguir subiéndola ¿No? Pero No me lo han puesto fácil Aún así aquí deberíamos matar A todo el mundo Uy, esa Shelly Uy, esa Shelly Vale, cuidado Mi Fran Ha ido un poco perdido, ¿eh? Lo he visto Vale, este es el mapa Que es de 3 Entonces Tenemos un problema Yo me voy Ahí está Me mato a esta Y lo que voy a hacer Es un favor a mi equipo Y quitarles al Dinamic Me podía teletransportar a él, ¿eh? Vale, voy a tanquear Mientras viene mi equipo Así salgo ahora con la burbuja A ver si al Frank Se le ocurre tanquearlo O algo en algún momento Que parece ser que no Así que nada Vale, la Penny va a morir también Así que perfecto Todos muertos Yo voy a la derecha Que seguro que sale ahí Alguno Ahí estamos Mi equipo que pilla las otras Al Dinamic Lo pueden tanquear fácil Y todos felices Mira, yo he pillado dos Aquí ya Ojo porque el mortero de Penny Y me la puedo liar, ¿eh? Ahí estamos Le damos bien al Dinamic Queda mi Penny Contra su Penny Yo sigo zoneando Al Dinamic Ahí está 59 de vida Mientras esquivo el mortero Que esa es otra Ahora voy a intentar ayudar a mi Penny Vale, ella soliza Ha valido la pana Y vamos a quitar el mortero de Penny De ahí Porque si no Uno me va a matar Dos va a tanquear a mi robot No nos interesa ninguna de las dos Y aquí vamos a intentar pegar Lo máximo posible Pero también Matar a los A los enemigos Va, 38% Ulti del Frank Creo que la ganamos ya, ¿eh? Sí, efectivamente ganamos Buena partida En cuanto a dominio En cuanto a colocación En cuanto a todo Ha sido una gran partida Así que son otras 8 copas 522 Si ganamos en zona restringida 530 Y si ganamos en Southdown 540 No nos da para las 550 Obviamente si ganamos dos de Southdown Sí Pero bueno De momento vamos a jugar eso Vamos a jugar zona restringida Y vamos a intentar ganar Ya serían 530 Vamos a jugar Southdown Y vamos a intentar ganar Y serían 540 Y si todo eso pasase Vamos a jugar una más Y vamos a intentar ganar Y ya serían Mis 530 Vale Vamos a zonearle aquí Y además le vamos a pegar Mientras ¿Matamos a la Shelly? No Tengo un problema aquí Tengo un problema Que todo mi equipo A la derecha ha muerto Con lo cual El Mortis Tranquilamente Me ha tirado la ulti Desde la derecha Mientras el resto zoneaba El Oye Mi Spike Mi Spike está de broma ¿No? O sea Lo habéis visto Se ha puesto a andar en línea recta En plan Vale, muy bien Y yo me alebo bien De que hijo de mi vida Venga, Pan Tanquéame, anda Ala Mortis fuera La Pan Bueno A ver si puedo ayudar Creo que sí Ahí estamos No, pero Pan A ver, Pan Escúchame Lo que no puede ser Es que te mate uno Te mate otro Y vengas aquí a morir Dios, es que tío Yo porque a veces Ya, ya Me toca jugar con esta gente Vale, Pan Vete a la izquierda Ayudar a este chico Ya me ocupo Lo que he hecho Es irme para atrás Para esquivarle el primer básico Que suponía que iba a tirar Y así pues me hago yo con todo Si pillan algo de la otra base Perdemos, eh Pero todavía no han pillado la derecha Y nosotros la vamos a pillar ahora Dios, que el Crow ese Ni siquiera está jugando bien Vale Rápido, Pan Rápido Que no la controlen Que no la controlen Que no la controlen Y aún así Lo peor de todo Es que casi la ganamos Pero lo de la PAM esa Era en plan para decir Me estás vacilando O sea You must be kidding me Y el Spike Que pasó al lado del Crow Andando Y no le pegó Es como Tío, lo estáis haciendo a propósito Para que yo me enfade Lo estáis consiguiendo Enhorabuena ¿Sabes? Es como Me ha tocado la misma Pan O sea Me ha tocado exactamente La misma Pan Cágate Vale Yo al Poco lo mato La Pan ya está a 600 de vida Como no Menos mal que mi Barguis Parece que se ha manejado bien Yo me voy a poner aquí Va a esperar El Poco no puede hacerlo Nada Lo tenemos que esperar aquí Pero claro Si viene el Dinamic La cosa cambia Así que bueno Pan que se quede en la derecha Yo lo que haré ahora Es tirar la ulti De esta chica Con cuidado Porque tengo que Esquivar aquí Y ahora Esquivar aquí Hacia arriba Y ahora Teletransportarnos aquí Matar al Poco Que creo que lo mato Pues se Entre Se ha curado Porque se ha curado Con la ulti Con el gadget Si no Otro gallo cantaría Hola Barley Hola Barley muerto Con lo cual Estamos al 82% La Pan se hace con eso Esperamos a que vaya A pegar el básico Después de que lo pegue Salimos Nos vamos para atrás Nos ponemos aquí Nos curamos Tranquilamente Y ahora chicos Pues para arriba Que ahora me curo yo también Le pegamos el básico Y esto ahora si es partido Es lo que tendría que haber pasado La partida anterior Pero claro Yo la partida anterior La Pan Ya de por si dices Vale Pero es lo del Spike también Que pasa andando sin pegar Dices Bueno Todo muy bien Todos felices Todos contentos Menos yo Yo no he estado contento Y ahora chicos Pues vamos a jugar La partida de Shoudown Que habíamos dicho antes Vale Shoudown Ya no hay excusas Porque dependo de mi mismo Y de nadie más Es decir Juego yo Contra otras 9 personas Y el que juegue mejor Gana Muy bien Muy bien rico Súper inteligente Ponerte al lado De la nani Ojo con el Con el Crow Voy a pegar un básico Por si viene Ahí está Ojo con el Crow Porque como nos de Si nos ponga al lado Si que lo podemos matar Pero como nos tira El gadget Del escudo Adiós muy buenas Vale Entonces con mucho cuidado Vale Ha gastado todos los básicos Así que La matamos No ha sido tampoco Demasiamente inteligente Por su parte Debo decir Pero bueno Aquí cada loco Con su tema Vale Ojo Es verdad Lo que hace que Los básicos de nani Se teletransporten No es el gadget Lo que hace que Se extiendan Es que le hiciera Un cambio de balanzas A nani Voy a intentar matar al Carl No Le había dado al gadget Yo sabía que con eso No lo mataba Entonces le había dado al gadget De cerca lo mato Bueno a ver Gail Tampoco te emociones Mi amigo Vale Vale Con eso me escapo Menos mal Porque estaba en una situación Joder Mano fuerte Estaba en una situación delicada Y ahora estamos bien Tenía ulti Digo yo voy a ver si le baiteo el salto ¿Sabes? Y efectivamente Lo malo es que al venir él Pues el Gail se ha escapado Cuando estaba Pues mira Ahí lo tenéis Como estaba Calentito Esto es partida ya La rosa A ver Muy malo tenemos que hacer Para que se acerque hasta nosotros ¿Sabes? ¡Bum! Ahí no hay que hacer nada Estirarlo en línea recta Y ya está No ha tenido tampoco Mayor mérito Son 10 copas Que nos llevamos ¡Qué gusto! Ahora ya tendría que jugar 3 partidas más para ganar Y tampoco es el caso ¡Qué gusto chicos! ¡Qué gusto! Cuando no dependemos De nadie más Dependemos de nosotros mismos Jugamos nuestra partida Felices Y contentos Y sin estreses Pero bueno Yo espero que os haya gustado un día más Y os es que un buen like Os agradezco un montón Que podéis suscribiros al canal Si no lo estáis Y compartir este vídeo Que os quiero os adoro Y os compro el oro Y que nos vemos En el siguiente